Música Opinión respecto a este descubrio en el ordenamiento público Mucha basura, ese polvío, el polvío ese de acá, el de la fábrica Este punto es muy transitable, vienen personas de otros lugares y se llevan una mala impresión, nos hacían referencia Claro, en esa parte sí, tiene que ver acá la empresa como para que mucho polvío, mucha contaminación No lo ven, hay unos postes todos negros El polvío, la basura La basura, hace remolinos, mucha basura ¿Cómo lo ven ustedes? Y eso pasa acá, la gente por aquí pasa ¿Cuál sería su exhortación? ¿A las autoridades? Bueno, el municipio, el municipio debe conversar ahí con la empresa para que vean esto Lo que estamos apreciando es la evidencia de lo mal que está el ornato público Sí, maestro, en esa parte sí, sí, en esa parte Mucha contaminación, mucho polvío ¿Qué más? Muy bien Sí, maestro Buenos días Esta es la evidencia del descubrio en el ornato público Es de gas en limpieza y es de máscara de ceniza de acá, de la empresa Es de todos los días Amanece lleno de ceniza, basura Basura, sí Así luce Cartavia No, ya no se puede ya, pues uno Bueno, yo he ido, ¿no? Yo he ido y he hablado con el señor Roque Que vengan a apodar Parece que ya ha sido el mes pasado Y hasta ahorita no dan solución ¿No? Y la presidenta también dice que ha ido y lo ha dicho Y tampoco no da ninguna solución No hay respuesta No hay respuesta, ni del alcalde, ni de nadie Muy bien Gracias Muy amable Bien, seguimos, seguimos recogiendo el malestar Señorita, un segundito, un segundito Su opinión respecto a este descubrio en el ornato público Vemos la basura, las cenizas que afectan a la salud ¿Esto es de siempre? Que el alcalde agarre su coba, su corrección Es el malestar, es el malestar de los vecinos ¿Usted siempre transita por esta avenida? Sí, las dos no puedes Que venga a trabajar ¿Y así lo encuentra? ¿Cuál sería su exhortación a las autoridades? Que hagan más, que hagan más su trabajo Que hagan más su trabajo Todos los días encontramos ceniza, basura Y es el reflejo de que hay un descuido en el ornato público Sí, pues, es de años. No es de años. No hay mejoramiento. Es una avenida muy transitable que tiene que estar limpia. Sí, debe estar limpio, pero depende también del alcalde. Uno manda a sus trabajadores. Manda, pero de vez en cuando, no todos los días. Años atrás, años atrás, sí, hacían todo el... La limpieza es de todos los días. Todos los días, pero ahorita no se ve. No ve, mire, ve. Barren, yo no veo que barren, sí, pero no todos los días. Está lleno de basura en este punto del Bypass. Aquí, sí, pues, todo está libre, pero no hacen caso. La gente habla y todo, pero el pueblo va y le dicen, pero no. No hay respuesta, no hay respuesta. ¿Qué podemos hacer? A ver, mire. Miren, así no debe estar, debe estar limpio. Y es una avenida, como usted dice, ve. ¿Ve? ¿Qué más? ¿Qué va a ser, pues? De ceniza, acá hay un aire. La ceniza cae de la fábrica. Seguimos recogiendo el malestar de los vecinos del sector El Ingenio. Señora, muy buenos días. ¿Cómo ve toda esta ceniza? Vemos el polvío, la basura en esta avenida. Muy mal, pues. Todo muy mal. Porque todo, 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 toda la sociedad. ¿Así amanece todos los días? Todos los días. Luego vienen, no hacen limpieza. O sea, ¿no hay personal de limpieza en este sector? Sí, a veces sí hacen, pero no ven, no hacen. ¿De vez en cuando que vienen? Sí. ¿Qué le quisiera decir a las autoridades? Dejar por yo, ¿eh? Ah, que háganos más, porque vengan a hacer limpieza, porque las poñas, estas de las cenizas se meten a las vistas de nosotros, a los niños. ¿Les afecta? Sí, nosotros ahí tenemos que estar sobándonos, y a veces estamos así llorando, como se dice. Gracias, pues.